Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ferran Chornet, soy abogado de Derecho.com y la verdad es que si Ángel decía que eso del social media marketing es una maratón, lo que voy a intentar es hacer yo una carrera de 100 metros lisos para explicar las 10 claves para cumplir con la legislación de Internet. ¿Cuál es el objeto de esa última charla? Pues precisamente conocer los 10 puntos para cumplir con las normativas que afectan a nuestra página web. Normalmente los abogados cometemos un error muy frecuente que es pasar nuestros mensajes o la fuerza de nuestro mensaje en el miedo a posibles sanciones. Yo no quiero transmitiros miedo a posibles sanciones, sino simplemente dar 10 ideas claras que nos permitan cumplir con celeridad en el momento de adaptarnos a la normativa y que también nos permitan dedicarnos desde el minuto uno a crear y ofrecer a nuestros clientes productos de valor. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos ya avanzando en la presentación. ¿Cuál es el primer punto importante para cumplir con la normativa? Pues cuando damos el paso de tener presencia en Internet, lo primero que vamos a tener que decidir es con qué dominio vamos a operar. Entonces vamos a buscar un dominio que esté relacionado con el nombre de nuestra empresa, con el nombre de nuestros productos y vamos a ver si podemos registrar ese nombre de dominio. Puede suceder que cuando vamos a dar ese paso, ese dominio ya esté registrado. No sé si os ha pasado alguno de vosotros ese problema de ir a registrar y el dominio ya está ocupado. ¿Qué posibilidades tenemos de recuperar ese nombre de dominio? Pues existen algunas posibilidades siempre y cuando se den unos requisitos. El procedimiento para intentar recuperar ese dominio sería, o el más aconsejable, es un procedimiento extrajudicial de recuperación del nombre de dominio. Quien va a decidir ser un tribunal arbitral y las ventajas de ese procedimiento básicamente son tres. Que es un procedimiento rápido, con un par de meses tenemos la resolución. Es un procedimiento a distancia, no requiere presencia física y es un procedimiento que tampoco nos requiere la presencia de abogado. Aunque ese tercer punto sería difícil si es una ventaja o no, puesto que siempre es aconsejable también ir asistido por un letrado, como después comentaré. ¿Cuáles son los tres requisitos que deben concurrir para poder recuperar el dominio? El primero de ellos es que nosotros seamos titulares de una marca idéntica o parecida hasta el punto de crear confusión con ese dominio. Es decir, si no tenemos una marca registrada, y de ahí el consejo también de registrar las marcas de nuestros productos y servicios, no tendríamos posibilidad de recuperar el nombre de dominio. Pero además deben concurrir dos otros requisitos. El segundo de ellos es que el titular actual no tenga un interés o un derecho legítimo sobre ese dominio. ¿Y cuándo se entiende que no tiene ese interés o derecho legítimo sobre el dominio? Pues cuando, por ejemplo, no está dando un uso a esa página web. Tiene el dominio registrado, pero esta página web está en blanco, no tiene contenido. O cuando ese señor no puede demostrar que ha realizado unos actos preparatorios para utilizar en el futuro esa página web. Si ahora la tiene en blanco, pero demuestra que ha encargado a un proveedor el desarrollo de la página web, pues efectivamente tiene un interés legítimo. ¿De acuerdo? Si no existe ese interés, podríamos también recuperar el nombre de dominio. Y el tercer requisito es que el titular actual esté utilizando el dominio de mala fe. ¿Y qué se entiende por mala fe? Pues se entendería mala fe, por ejemplo, si ese señor simplemente ha registrado el dominio con ánimo de revender ese dominio, si lo ha registrado única y exclusivamente con la finalidad de obstaculizar la actividad de un competidor en Internet, o si lo ha registrado, por ejemplo, con la finalidad de atraer tráfico con ánimo de lucro a su página web. Entonces, si concurren esos tres requisitos, tenemos una marca idéntica o similar con el dominio. El titular actual carece de un interés o derecho legítimo y, además, lo está autorizando de mala fe, podríamos conseguir la cancelación del dominio, es decir, que no lo tenga nadie. Si simplemente yo estoy operando con un dominio, pero me molesta que este señor esté operando con ese otro porque entiendo que me perjudica, podríamos conseguir que se cancele el dominio o bien podríamos conseguir que se transfiera el dominio hacia nuestra titularidad. ¿De acuerdo? Por tanto, eso sería el primer punto en cuanto a los dominios. La recomendación, por ejemplo, de ir asistido de letrado es porque hay algunos pequeños trucos que son importantes. Comentaba que uno de los tres requisitos es que el titular actual no esté utilizando el dominio de mala fe y eso se entenderá, por ejemplo, si hace un ofrecimiento para vender el dominio, ¿de acuerdo? Es decir, lo tiene con la finalidad de revenderlo. Pues lo que no tendríamos que hacer nunca para recuperarlo es hacer un ofrecimiento de compra. Porque desde el momento en que nosotros hacemos un ofrecimiento de compra, estamos reconociendo que ese señor tiene un interés o tiene un derecho sobre ese dominio. Por tanto, jamás tendríamos que hacer el ofrecimiento de compra simplemente disparar esa acción para recuperar el dominio porque nosotros somos quienes tenemos el derecho. ¿De acuerdo? Ya tenemos el dominio. ¿Cuál es el segundo paso importante o la segunda clave? El desarrollo de la página web. Allí podemos optar entre un proveedor acreditado que nos dé una solución estándar. Esta mañana Sergio nos explicaba el caso de Más Emprende. O podemos optar por un proveedor que nos desarrolle una solución a medida. ¿De acuerdo? Eso en función de cada uno de los casos se tendrá que decidir una o la otra. Mi consejo es que si son los primeros pasos en Internet tampoco no hace falta desarrollar una solución a medida que tenga todas las funcionalidades. No, vayamos a lo básico y a medida que vayamos creciendo ya buscaremos una solución a medida que nos cubra estas nuevas necesidades. ¿De acuerdo? Aquí la reflexión jurídica es la siguiente. Cualquiera que sea la opción, ya sea solución estándar o desarrollo medida, tengamos un contrato que regule plazos, características, requerimientos del buscador, optimización de la web para posicionamiento en buscadores. Todo esto tiene que estar bien regulado. Lo digo porque Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, en el despacho hemos desarrollado distintos proyectos y hemos tenido problemas serios muchas veces con el proveedor por no tener todo negro sobre blanco en cuanto al desarrollo de esa página web. ¿De acuerdo? Tercer punto. El tema del aviso legal. Ya tenemos el dominio, ya hemos hecho la página, la subimos. Lo primero que tendremos que hacer en el minuto uno es colocar un aviso legal que nos identifique como empresa que gestiona esa página web. Es una obligación que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y lo que dice es, tiene que haber información básica del prestador de servicios. ¿Quién es la empresa que lo gestiona? Allí tendrá que aparecer la denominación social, el CIF, el domicilio, datos de contacto como e-mail, fax y sobre todo, porque muchas veces nos olvidamos, es el punto que nos olvidamos, los datos registrales. Los datos de inscripción en el registro mercantil, si somos una SAUSL, en el registro de asociaciones, de fundaciones, en función de lo que seamos. No sé si aquí hay algún autónomo. Podría preguntarme, Ferran, ¿los autónomos tenemos que poner datos de inscripción o datos registrales? No, porque no estamos inscritos en ningún registro público, ni efectos constitutivos, ni de publicidad, los autónomos. Por tanto, simplemente los autónomos, cuidado, tendrían que poner el aviso legal igualmente, pero ese último punto de datos registrales no sería necesario. Antes comentaba, Iruvi, también el tema de, tenemos que enseñar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, quiénes somos. Hacía referencia a las fotografías, a textos, a imágenes, tener el blog. Pero, para mí, este punto del aviso legal no es solo una obligación legal, sino que es un hecho o es un elemento fundamental para transmitir confianza a nuestros usuarios. Que nos puedan identificar rápidamente que es una empresa seria y que se identifica, que no se esconde. ¿De acuerdo? Esa es la parte genérica del aviso legal. En función de cuál sea nuestra actividad, es posible que tengamos que incluir también alguna información adicional. Por ejemplo, si nuestra actividad requiere de una autorización administrativa, podría ser un centro educativo, ¿de acuerdo? Una escuela, un centro de enseñanza. En el aviso legal de la página web tendrá que incluir, pues, los datos de esa autorización y cuál ha sido el órgano que ha admitido la autorización. Si desarrollamos una actividad arreglada, como podría ser la de abogados, tendremos que colocar también en el aviso legal los datos del colegio, el número de colegiado, el título académico profesional que me habilita a prestar esos servicios y el código deontológico que rige mi actividad. Si estamos adheridos a un código, a un sello de confianza, un código de confianza, como podría ser confianza online, en ese aviso legal tendremos que incluir también que estamos adheridos a esa política y permitir el acceso a la misma. Y, por último, el aviso legal, si tenemos la suerte de que nuestra página web no es simplemente de presencia corporativa, sino que realizamos transacciones de compra-venta, en el aviso legal tendrá que quedar claro precios, impuestos aplicables y gastos de transporte, que lo podemos poner en el aviso legal o bien explicar que esa información estará al lado de cada uno de los productos y servicios que vendemos en nuestra página web. Este era el tercer punto. ¿Cuál es el cuarto punto? El tema de la propiedad intelectual. Todos los contenidos que estén en nuestra página web están sujetos a unos derechos de propiedad intelectual. El logo, las imágenes, fotos, textos, el código fuente. Y esos contenidos lo que no podemos hacer es ir a buscarlos a internet. Yo saco una foto de aquí, saco unos textos de allá y los subo para dotar de contenido en mi página web. Cuidado, porque están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Y lo que tengo que hacer es o bien los desarrollo yo, yo paso a ser el autor y, por tanto, esos derechos de explotación me corresponden, o bien lo contrato directamente al autor o contrato con un proveedor que me desarrolla la página web y ese proveedor a su vez va a buscar los contenidos a terceros. Pues en el contrato que hacía referencia, en el punto 2, en el desarrollo de la página web, lo que tendrá que quedar muy claro es que el desarrollador o el proveedor o bien es el autor de esos contenidos o bien ha obtenido previamente la autorización del fotógrafo, por ejemplo, que ha facilitado las fotografías. Todo el tema de propiedad intelectual es importante. O lo hacemos nosotros o pedimos autorización y esa autorización siempre por escrito y firmada. En cuanto a programas de ordenador, pues lógicamente los programas que utilizamos que tengamos las correspondientes licencias. Y lo único que sí que me gustaría hacer una breve referencia es al tema del Creative Commons. ¿Por qué me gusta hacer siempre una referencia? Porque España es uno de los países a nivel mundial que más obras tiene protegidas con Creative Commons. ¿Y qué son? Pues son unas licencias que se crearon en el año 2001 en Estados Unidos por el abogado Lauren Plessy. Y lo que viene a decir es, nosotros, los autores que optan por proteger sus obras con estas licencias, dicen, no queremos todos los derechos que nos reconoce las leyes de propiedad intelectual, sino que queremos compartir, queremos popularizar esas obras nuestras y lo que hacemos es simplemente nos reservamos algunos de los derechos que contempla la normativa. No los queremos todos. Ya se ha terminado eso de copyright, todos los derechos reservados. No. Cada uno, como autores, decidiremos en qué condiciones queremos licenciar esos contenidos. Hay cuatro condiciones importantes o principales que son la del reconocimiento. Es decir, yo exijo que se me reconozca como autor. Son esos cuatro iconos que aparecen aquí abajo que combinados entre ellos dan lugar a seis tipos de licencias distintas de Creative Commons. La primera condición es, yo exijo que al menos se me reconozca la autoría, es decir, reconocimiento de autoría. La de no comercial, yo exijo que esos contenidos que yo he elaborado los pueda utilizar todo el mundo, pero que no saquen una explotación comercial, un rendimiento comercial de esos contenidos. La tercera es que no haya obras derivadas. Este es mi contenido, lo puedes utilizar, pero por favor no hagas una obra derivada a partir del mismo. Y el último es que exijo que compartas en las mismas condiciones, es decir, bajo licencias de Creative Commons, esos contenidos que yo inicialmente he optado por licenciar bajo esta modalidad. ¿Para? ¿Sí? Siempre hay que buscar la autoría disponible en general cuando un autor trae con un tipo de negocio comercial. Eso que significa que yo no puedo comerciar con ese producto en concreto o que no lo puedo utilizar como apoyo para la autoría. ¿No está? Publicidad, por ejemplo. Es decir, yo podría coger esos contenidos. Yo cojo la foto, yo pongo otra cosa, yo pongo la foto para... Claro, es decir, yo cojo todos esos contenidos, los pongo en una página web, no los exploto, pero sí que en mi página web hay publicidad que me está dando un rendimiento. La verdad es que no está claro. Es interpretable, ¿de acuerdo? Y no hay una solución pacífica en ese punto. Para mí se está explotando comercialmente ese contenido. Queda claro el tema de la propiedad intelectual. Lo que no podemos hacer es buscar contenidos por Internet y utilizarlos para nuestra página web a menos que nos fijemos en qué condiciones están licenciando esos contenidos y podamos buscar contenidos de Creative Commons. Punto 5. Cuando tenemos la suerte de realizar comercio electrónico a través de nuestra página web, tendremos que cumplir con esas obligaciones. Básicamente yo las resumo en tres. Antes de iniciar el proceso de compra tenemos que dar una serie de informaciones. Ahora veremos cuáles son, ¿de acuerdo? Después del proceso de compra tenemos que dar otra serie de informaciones. Y, muy importante, entre esos datos que tenemos que dar con carácter previo están las condiciones generales de contratación. Vayamos por partes. ¿Qué información tenemos que facilitar al usuario antes de iniciar el proceso de contratación? Pues le tenemos que indicar cuáles son los pasos que conforman el proceso de contratación. Pues identificación del usuario, selección del producto, datos de pago y confirmación de la compra. Pues ese paso o esos pasos tienen que estar claramente identificados. Segundo, se tendrá que informar si existe un documento archivado a través del cual se formaliza el contrato de esa compra-venta y si ese documento va a ser accesible por parte del usuario o no. Eso también son obligaciones que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Tercer punto, se tendrá que informar la lengua o lenguas en las que se va a formalizar el contrato. Y cuarto punto, que para mí es de los más importantes de los que acabo de citar, se tiene que poner a disposición del usuario un mecanismo que permita identificar errores y corregirlos. Normalmente es esa última pantalla del proceso de compra en la que dice estos son los datos que nos has facilitado, este es el producto que quieres comprar, si todo está correcto, finaliza el proceso de la compra. Y si no, tienes la posibilidad de modificar los datos tanto de identificación del usuario como de selección. Que sepáis que es por una de estas obligaciones que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. El último punto importante dentro de la información previa son las condiciones generales de contratación. Es el contrato que va a regular esa operación de compra-venta y por tanto es importantísimo que preparemos bien esas condiciones generales de contratación. En ellas se tendrá que detallar las características de los productos, las garantías, los plazos de entrega, los métodos de pago aceptados. Todo eso tiene que quedar detallado en nuestras condiciones generales de contratación. Y que sepáis que si operáis a nivel de B2B, es decir, entre empresas, tenéis una mayor facilidad a la hora de establecer estas condiciones generales de contratación. Podréis decidir con mayor libertad qué incluís y qué no incluís. Ahora bien, cuando pasáis a vender directamente al consumidor final, la normativa considera que está en una posición más débil y por tanto nuestras condiciones generales de contratación tendrán siempre que respetar aquello que diga la legislación. ¿De acuerdo? Que es la que le reconoce una serie de derechos al consumidor y que no podemos saltarnos. Uno de esos derechos, o quizá uno de los más importantes, es el derecho de devolución. El derecho de devolución lo que viene a decir es que cualquier usuario que compremos a través de Internet tenemos un plazo de siete días desde el momento en que recibimos el producto para devolverlo sin tener que alegar ninguna causa, ¿de acuerdo? Y se nos tendrá que retornar la cantidad que hemos pagado simplemente descontando el gasto de la devolución del transporte, ¿de acuerdo? ¿Hay una pregunta? Es decir, el del retorno. ¿El del envío o no? El del retorno. Es decir, no lo asumo el usuario. Yo puedo comprar una cámara, la recibo en casa, durante siete días la utilizo, es decir, la puedo abrir y estar utilizándola siempre que sea un uso natural. Si finalmente al día número seis no me gusta, yo la devuelvo y simplemente tendré que asumir esos gastos de la devolución, ¿de acuerdo? Por tanto, la empresa, el vendedor lo que tiene que hacer es devolver esa cantidad, tiene un plazo de treinta días para devolver esa cantidad y si no lo hace dentro de ese plazo, en realidad lo que tendrá que hacer es devolver el precio del producto doblado. ¿Queda claro? ¿Todos los productos pueden ser objeto de devolución? No. Hay algunos productos que por su propia naturaleza no pueden ser objeto de devolución. Los productos perecederos, por ejemplo, flores, comida, no se pueden devolver. Pero tampoco archivos informáticos susceptibles de descarga. Yo no puedo descargarme un contrato de derecho.com, leerlo, utilizarlo, hacer un copy-paste y después decir ya no lo quiero. O productos que estén precintados. Si quito el precinto tampoco los podré devolver. O productos hechos a medida. Si yo pido una chaqueta con unas características muy determinadas, después quizá nadie va a comprar esa chaqueta. Tendré que quedarme ese producto. O productos diarios como la prensa. Tampoco no se pueden devolver. Pero son un número cerrado de casos de productos que no pueden ser objeto de devolución. Y el último punto en cuanto al comercio electrónico. Y también es importante. Es el de la información a posteriori. Una vez ha finalizado el proceso de la compra, yo tengo que facilitar al usuario una confirmación de que todo ha ido bien. Y esa confirmación puede ser o bien en pantalla o bien a través de un correo electrónico que se tiene que enviar dentro de las 24 horas siguientes. También pueden convivir los dos mecanismos. Es decir, información en pantalla y además el correo electrónico. El sexto punto. Protección de datos de carácter personal. Supongo que todo el mundo hemos oído hablar ya de la protección de datos, de la LOPD. Cualquier página web, en definitiva, está recogiendo datos de carácter personal. ¿Porque qué se entiende por datos de carácter personal? Pues aquella información relativa a una persona física, identificada o identificable. Es decir, no es necesario que tengamos el nombre y apellidos, sino simplemente que tengamos el email, la agencia de protección de datos considera que el email es un dato de carácter personal. Porque a través de esa información podemos llegar a averiguar quién es la persona que está gestionando o que es titular de esa cuenta de correo electrónico. Por lo tanto, todas las páginas web, en definitiva, terminan tratando con datos personales y tienen que aplicar la normativa de protección de datos. Hay dos obligaciones que, por la visibilidad que tienen, son las primeras que cito yo. Aunque hay muchas más obligaciones aparte de esas dos. La primera de ellas es que cualquier formulario de recogida de datos tiene que tener el aviso legal correspondiente en el que informa al usuario que los datos se recogen con una determinada finalidad e incorporan a un fichero y que su usuario tiene una serie de derechos que después veremos. Por lo tanto, avisos legales en el pie de cualquier formulario que tengamos en la página web. Y segunda obligación por la visibilidad, registrar los ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos. En la página web de la agencia hay un registro público en el que yo puedo buscar si esa empresa tiene los ficheros inscritos o no los tiene. Por lo tanto, dada esa visibilidad, el paso número uno que tendremos que hacer cuando lleguemos a la oficina, si no lo hemos hecho ya, es registrar los ficheros ante la Agencia. Hay otras obligaciones en temas de protección de datos. Perdón, no había pasado a la diapositiva. Tener un documento de seguridad, aplicar medidas de seguridad a la información que manejamos, que son importantes. El tema de contrato de tratamiento de datos por cuenta de terceros. Normalmente solemos trabajar con proveedores que nos prestan un servicio, que alojan la página web o que nos hacen las nóminas o que nos dan soporte informático. Todo eso son proveedores que se consideran encargados del tratamiento de nuestros datos. Y la normativa obliga a que con todos ellos tengamos un contrato firmado y por escrito. ¿De acuerdo? No sirve un contrato de palabras, sino un contrato por escrito. De ahí la importancia de revisar también esa relación con todos los proveedores para que el contrato tenga las características que establece la normativa de protección de datos. Decía, los avisos legales en el pie de los formularios tendrán que informar al usuario de cuáles son los derechos que le asisten. Y esos derechos en temas de protección de datos son cuatro. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El propio nombre indica en qué consisten. Accesos que el usuario pide, qué información tenemos en la empresa en relativo a su persona. La rectificación, pide rectificar unos datos. Y la cancelación y oposición son similares, aunque no idénticos. Yo, cuando realizo la cancelación, lo que pido es que, por favor, borren todos mis datos. ¿De acuerdo? Y, en cambio, la oposición me estoy oponiendo a un tratamiento determinado. Es decir, yo admito que la empresa siga teniendo mis datos, pero no quiero que me envíen la newsletter cada 15 días, como están haciendo, porque no. Que tengan mis datos para cuando yo realice una nueva compra con el login y password será suficiente, pero no quiero la newsletter. Eso es la oposición. ¿De acuerdo? Los plazos para el derecho de acceso tenemos 30 días para responder. Para los otros tres tenemos solo 10 días para responder. Y tendremos que utilizar un mecanismo que nos permita acreditar, llegado el caso, que efectivamente hemos dado cumplimiento a ese deber de respuesta que tenemos. No lo hagamos por e-mail, no lo hagamos por teléfono, porque podríamos tener un problema de prueba a posteriori. ¿De acuerdo? Clave número 8, la publicidad. Hay diferentes medios para hacer publicidad. Han salido hoy algunos. Los más conflictivos, los más conflictivos, de hecho, y a lo que yo me voy a referir ahora, van a ser los correos electrónicos. ¿De acuerdo? ¿Puedo enviar publicidad a través de correo electrónico a distintos destinatarios? Depende. De hecho, solo se puede si esos destinatarios son clientes míos, ¿de acuerdo? Y les estoy informando de productos o servicios similares a los que inicialmente me habían contratado, ¿de acuerdo? Y segundo escenario, si yo tengo, no son clientes, pero he obtenido el consentimiento de esos señores para poder enviarles comunicaciones comerciales por vía electrónica, ¿de acuerdo? Por tanto, una pregunta podría ser, ¿yo puedo ir por Internet buscando direcciones de correo electrónico y enviarles publicidad a mi empresa? No, ¿de acuerdo? Porque eso sería spam. Solo puedo a mis propios clientes o a la gente que me haya dado el consentimiento previo. ¿Cuáles serían las características que debe tener esa comunicación? Pues básicamente son tres características. Una, debe tener la palabra publicidad o la abreviatura publi en el asunto o en la parte superior del mensaje para que el usuario rápidamente pueda identificar de entre todos los correos que hay en su bandeja de entrada cuáles son publicitarios y cuáles no, ¿de acuerdo? Dos, el propio correo electrónico tiene que informar de cuál es la empresa que está enviando esa comunicación. Esa comunicación ha sido enviada por derecho.com y la propia comunicación tiene que establecer un mecanismo fácil, online, para que el usuario pueda revocar el consentimiento que había dado en su día. Es decir, yo puedo estar enviando comunicaciones comerciales de forma legal, pero el usuario tiene derecho en cualquier momento a cambiar de opinión y decir, yo no quiero que me sigas enviando comunicaciones. Por tanto, identificar la comunicación con la palabra publicidad, identificar a la empresa y mecanismos para revocar el consentimiento, para pedir que dejen de enviar ese tipo de comunicaciones, ¿de acuerdo? En temas de banners y de marketing en buscadores, simplemente hay que ir con mucho cuidado de utilizar imágenes, textos, copies, que sean de nuestra propiedad y sobre todo también no utilizar marcas de terceros para esos copies. Es decir, antes se hacía más que ahora, pero se tendía a utilizar en los textos, en los buscadores, palabras de la competencia para que cuando un usuario en realidad está buscando la competencia, saltara mi anuncio. Eso no es una práctica legal y tenemos que ir con cuidado para no caer en ese error. Una pregunta para mí, ¿así? Si usted en la red, ¿qué se tiene el mío o cómo podría considerarse? Podría considerarse spam. No es fácil. De hecho, ¿por qué podría considerarse spam? ¿Qué se entiende por comunicación comercial por vía electrónica? Pues cualquier comunicación que promueva de forma directa o indirecta la imagen o los productos y servicios de una empresa. Por lo tanto, si yo hago una comunicación en la que sale el logo, yo ya estoy reforzando la marca. Ya podría considerarse que esa primera comunicación es una comunicación comercial. Se podría intentar hacerlo de forma muy neutra, ¿de acuerdo? Es decir, que no aparece prácticamente en el logo. Decir, mira, tengo este dato, me das autoautorización, pero que sepáis que estamos en una situación de riesgo. Una cosa que yo no he terminado de entender y que no sería ilegal es, pero que tampoco no me gustaría que se expandiera esa praxis o esa práctica, porque tampoco no creo que tenga ningún sentido ni que sea eficaz. La agencia de protección de datos, entre muchas de las contradicciones en las que cae habitualmente, dice que no es spam un email enviado a destinatarios que no son ni clientes ni tengo el consentimiento si simplemente hay una URL. Es decir, si yo recibo un email en blanco con un link, eso no es spam, ¿de acuerdo? Sería una vía que tú tendrías y en esa página de destino, después de pinchar en el link, ahí le pones lo que tú quieras. Regístrate aquí, por favor, que a partir de ahora te voy a bombardear con publicidad, si quieres. Perdona, claro. Bueno, el enlace es un enlace. Yo pincho y ya voy a una página, pero eso ya no es spam, porque es una página de destino en la que tendré que explicar que pido el consentimiento, que me rellenen los datos, que me pongan lo que quieran, ¿de acuerdo? De todas formas, insisto, cuidado, porque no creo que sea eficaz actuar de esa manera. Y para mí digo que es una incoherencia de la agencia, porque a mí me molesta tanto un email, casi prefiero un email en lo que aparezca el logo y me diga para qué quiere mis datos, y que es lo que está haciendo, que no un link de un desconocido. Hoy han salido otras formas más eficaces, que sí que es un tema de maratón y creo que podemos utilizar las redes sociales para comunicar lo que queramos comunicar. Correcto. Aquí lo raro también... Exacto. Lo raro es incluso que la ley de protección de datos dice que hay una serie de fuentes de acceso público en las que yo no necesito tener el consentimiento de las personas para tratar esos datos, y por ejemplo estaría la guía del colegio de abogados, es una fuente de acceso público. Allí podría estar mi email, ¿vale? Pues la ley de protección de datos me autoriza a ir a la guía del colegio, sacar el email de Ferran, yo lo tengo, y lo tengo y no estoy tratándolo de forma ilegal. Ahora bien, cuidado, que si yo lo utilizo para enviar un email, entra en juego la ley de servicios de la sociedad de la información que lo prohíbe. Si hago esa misma comunicación por carta, ahí no hay ninguna ley que me lo prohíba. Por tanto, otra de las cosas extrañas de la normativa que tenemos. Cuidado, porque ahí hemos tenido en el despacho casos de denuncias, es decir, yo llamo por teléfono, era una gasolinera, y vendían cursos de formación. Llaman a la gasolinera, le dicen, sí, sí, por favor, envíame toda la información de cursos subvencionados que tengas. Entonces, envían el email y la gasolinera les pone denuncia y la agencia 600 euros de multa por spam, ¿de acuerdo? Exactamente, es eso. Exacto, tú tendrás la factura de teléfono detallada, que efectivamente ha existido una conversación unos minutos antes, y en el propio email hay una referencia a esa conversación. Según tu petición, ahí tienes la información de los cursos. Ya tenemos una apariencia de legalidad, aunque no tenemos una prueba formal, como sería, por ejemplo, registrar las llamadas. Claro, claro, claro. Es decir, yo parto de la idea que ha habido una conversación previa, que tú le has dicho lo que tienes, él te ha dicho, pues envíame, y a partir de ahí tú le envías alguna cosa. Sí, bueno, correcto, vamos a tener que ir con cuidado de... También es una comunicación electrónica, ¿de acuerdo? Bueno, continúo adelante. Responsabilidad por contenidos. Tenemos un blog, en los blogs subimos artículos, ¿de acuerdo? Y en esos artículos pueden haber comentarios nuestros, de terceros. ¿Somos responsables por esos comentarios que suben terceros en nuestro blog? O si tenemos en nuestra página web enlaces a terceras páginas, ¿somos responsables por los contenidos de esas terceras páginas? No, no somos responsables, ¿de acuerdo? No somos responsables siempre y cuando, uno, no tengamos conocimiento efectivo de que esos contenidos de los comentarios o de terceras páginas en Internet tengan contenidos ilícitos o vulneren derechos de terceros, ¿de acuerdo? Y dos, cuando tengamos conocimiento efectivo, procedamos con diligencia a retirar esos contenidos, ¿de acuerdo? La pregunta será, ¿qué se entiende por tener conocimiento efectivo? Pues hasta fecha de hoy, conocimiento efectivo es que haya una resolución del órgano competente que declare que esos contenidos son ilícitos, ¿de acuerdo? Por tanto, mientras a mí no me vengan con una sentencia que diga que ese contenido es ilícito y que tengo que quitarlo, yo puedo mantenerlos en mi página web sin estar siendo responsable de absolutamente nada. Dos consejos. Si hay insultos y es un tema flagrante, no esperemos a que llegue ninguna sentencia, procedamos a quitar esos contenidos. Y dos, si hay datos de carácter personal, también vayamos con muchísimo cuidado, porque ya no es un tema de la ley de servicios de la sociedad de la información, sino que es un tema de datos personales. Y ese señor que protesta por unos contenidos que hay en mi página web, puede entenderse que está ejerciendo el derecho de cancelación de datos y tenemos diez días para quitarlo. Por tanto, si es un caso evidente de que se están lesionando derechos de terceros, lo quitamos. Y sobre todo, si hay datos de carácter personal en esos comentarios, quitemos también esa información para evitar sustos. Y ya termino. El tema de las marcas en Internet, antes lo he dicho. ¿Por ejemplo, por ejemplo, si hay una fotografía que se ha lesionado a un evento que ha habido, ¿se puede anunciar porque se ha traído a la persona que se ha llevado a la página web? Allí también el límite no está nada claro. Si tú estás haciendo una fotografía genérica del evento y no te estás centrando en ninguna de esas personas que he asistido, pues tú estás dando informaciones como si yo voy a una manifestación y me pongo en primera fila de la manifestación y salgo el día siguiente en el diario El País. Yo no puedo protestar, no puedo reclamar al diario El País porque yo formaba parte de esa manifestación y han ido a captar. Ahora bien, si lo que estoy haciendo es cogiendo una instantánea de un señor que estaba en la fiesta, pero estaba haciendo algo allí en un rincón él solo, pues allí podríamos tener problemas o tendríamos que haber obtenido el consentimiento suyo para poder sacarle esa fotografía y publicarla, porque en definitiva la imagen es un dato personal y si yo la publico en una página web lo que estoy haciendo es una cesión de datos de carácter personal hacia terceros, que serán todos los que visiten esa página web. ¿Se entiende? El tema de marcas en Internet. Pues nada, el consejo de que tengamos registrada la marca de nuestra empresa, de nuestros productos, porque eso nos va a dar argumentos para defendernos y poder, por ejemplo, recuperar nombres de dominio y que tengamos también mucho cuidado de no inmiscuirnos en marcas de terceros, es decir, de no utilizar marcas de terceros ni para hacer publicidad, ni para el tema de posicionamiento orgánico en buscadores, ni en dominios. ¿De acuerdo? Por una cuestión de tiempo casi prefiero dejaros preguntas para el coloquio de ahora. Muchas gracias y eso ha sido todo.